La verdad es que para mí se nos acamparon tres puntos vitales. El equipo tuvo la oportunidad de ir arriba en el marcador, nos supimos mantenerlo. Fue un error en el costo caro y con mérito de ellos al empatar, ¿no? Sí, duro, duro rival. Tuve un poco más de tiempo la pelota, originó jugada de gol. Nosotros supimos depender, llegó el gol en un buen momento para nosotros, dependimos bien. Pero bueno, son esos errores que te cuestan los partidos, ¿no? Listo.